En este cuatrenio, la Cámara de Representantes abre las puertas a la participación ciudadana, la apertura a que todos los sectores, no gubernamentales, cívicos, sociales, gente como tú, puedan aportar sus ideas para transformar realmente a Puerto Rico. Ideas que pueden ir dirigidas a nueva legislación, nuevas políticas públicas, ideas que pueden ser más trascendentales de lo que tú imaginas que puedan ser, pero siempre estabas buscando un espacio para darlas a conocer. La Oficina de Participación Ciudadana, un ente que de manera directa trabajará día a día con todos los sectores de la sociedad, los no gubernamentales, los comunitarios, gente como tú, que quiere aportar al desarrollo económico y social de Puerto Rico, pero nunca ha encontrado un mecanismo para hacer sentir sus ideas y participar en la renovación de un nuevo país. Todo esto es convencido. Que la democracia no ocurre cada cuatro años. La democracia es constante. Y nuestros ciudadanos tienen que tener los espacios de diálogo, de consenso, de participación. Al fin y al cabo, ese es el corazón de cualquier país que se llame democrático. Las tendencias en el mundo han abierto sus puertas que los gobiernos sin miedo puedan recibir de manera directa las ideas, los consejos, los proyectos de nuestros ciudadanos para adelantar una agenda que nos una como pueblo. Te invito a que participes con nosotros. Esta es la casa grande de nuestra gente. Y para nosotros, tu opinión no solamente es importante, es trascendental en el camino para un nuevo Puerto Rico. Participa. Hasta escuchar.